¡Suscríbete al canal! De ser el rey del lavado y el rey de las maquinitas o la reina, no se recuerdo que persona que somos. Pero el día de hoy, chicos, que vemos que nos falta después de una disculpa después del fíasco del capítulo pasado donde se hizo un desmadre con el audio. Espero que el día de hoy no suceda y que no haya ninguna tragedia. Pero bueno, vamos a ver si hay mugrero por la ciudad. Parece que se quiñó. Tengo la bolsa extra grande, pero no hay nada de basura. Excelente, vamos a poner algo de música. Está bien, perfecto. ¿Hay dinero? 21, excelente. De este lado, ¿cuánto dinero tenemos? Empty. Y Pan Rai. Está vacío. Bueno, todo está vacío entonces. Ok, ¿qué objetivos tenemos para el día de hoy? Tenemos... Cambiar las maquinitas. Ok, 30 enemigos con la minipistola en Samba 2. Y play blockchain por 10 minutos. Muy bien, ok. Algo tranquis. Tengo 2.900. ¿Me alcanzo la mejora de la...? Ah, bueno, tengo que meterlo en el banco primero. Vamos a ver. A la derecha. Me pasé. A la izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ordenado. Sí, confirme. Perfecto. Nuevo lugar. Más grande. Excelente. Ok, vamos a hacer entonces el problema de cambiar las maquinitas. Ah, el Razer Chaser sigue siendo mucho dinero. Entonces, ah... Bueno, nada más voy a hacer esto. Voy a cambiar esto para acá. Y ya con eso tengo una lista completa. Vamos a hacer moverlo para la izquierda. Eso, está listo. Ah, Samba 2. ¿Qué necesito para la maquinita? Ah, no, la maquinita. ¿Cómo se llama? ¿La minicón? ¿Cuánto dinero ocupo? Para saber cuánto me va a tardar porque... También... Ah, me da que extrañar acá, güey. Ah, minicón. 250 monedas. All right. Muy bien. Esto va a tardar un poquito. ¡Ay, güey! Ay, no tengo granadas. No tengo granadas. Ok, bueno. Vamos a dar un poquito. 250 monedas. No sé si lo voy a lograr el día de hoy. Déjate el día de hoy el... En el tiempo del... No, déjate el... Ay, ¿cómo se llama? Ah, para el día de hoy me le juego a invertir. Mientras salgan cerquita no hay tanta falla. Cuando salgan y salen lejos que tengo que ir a buscarlos es cuando hay problema. Muerte, gracias. ¿Cómo está? Uh, granza de llamas. Muy gran granada. Ay, me quedé con el rifle de asalto. Yo lo único que no me gusta aquí es como que... Esa parte de que agarras el arma y se quita lo anterior, pero... Ni modo. Wow, ya me andaba regando con eso. Ok, bueno, ya vengo. Voy a ver si logramos agarrar las 250 monedas. ¡Chin! ¡Gada madre! Ah, ya está algo así, las 250 monedas. Bueno. ¡Iba muy bien! Pero las 250 monedas están renegando a hacerlo. Ok, ah... ¿Qué razón? Ah... ¿Qué razón, qué razón, qué razón? Cerro el reloj. Una de la tarde. Ok, bueno. Voy a tener que jugar el blockchain por 10 minutos. Maldición. No puedo creerlo. Tengo que hacer esto. Este juego, este maldito juego. ¿Es en serio? Ah, ni modo. Bueno, vamos a empezar. Me pregunto si puedo dejar la pantalla ahí nada más y eso cuenta como 10 minutos. Bueno, vamos a ver. 10 minutos de esta madre. Primero que nada, el 7 va a poder ir ahí. El 3 aquí. Eso es el nivel del 3. El 7 vamos a ponerlos de este lado. Este otro 7 voy a ponerlo aquí arriba. Me vale queshu. El 6 aquí. El 3 aquí merangas. Se hizo ni mina. Ya, hay otro 7 por acá. Otro 7 por acá. Un 6 por acá. Y un 1 por ahí. Excelente. Un 1 tenemos aquí. 5. Ahí está. Eso. Ok, bla, bla. Vamos a ver. Quizás, a ver. Es más de combinación teórica. Ok, muy bien. Si yo pongo eso ahí, ¿se vuelven 5? Sí, se vuelven 5. My, my, don. Ok, muy bien. Bien, 1 aquí. Vamos a ponerlo ahí. Problemas, sin problema. 1 acá, sin problema también. 7. El 7 no tengo dónde ponerlo. Pero bueno, con eso puedo bloquear todo. Quita esta hilera. Y el 3 puedo hacer esto ahí, merangas. El 7 vamos a hacer lo mismo de este lado para bloquear todo. El 4 ahí. Bueno, el 4 ahí no me sirvió de nada. Jeje, 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 jeje. Jeje, jeje, jeje. Wupu. Uh, alright. Um, 6 acá, mangas. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Aquí vamos a hacer el 5 acá. Un 2 para acá. Excelente. El 3. Tengo que tener 3. Si no tengo ni madres. Bueno, para acá. Dice la... Bueno, para, para. Simón. Bueno, vamos a ver. Ya son más de las 2 de la mañana. Uh, no sé ni si conseguí el objetivo. Uh, sí. Creo que me pasé por más de los tiempos que me tenía que... Ah, tengo que largarme de aquí. Ya está cerrado todo. No hice ni madres el día de hoy. Creo que ni siquiera le envié. Uh, pero bueno. Eh, ¿qué se le puede hacer? Nos divertimos. Jugamos. Nos encontramos. Vámonos. Dos objetivos de 3. Uh, no es lo ideal. Me pasé sin sombra. Creo que si hubiera tenido la minigón ya desbloqueada. Probablemente hubiera logrado el objetivo. Pero aquí no pasa nada. Bueno, o al día siguiente. El día de hoy. Vamos a abrir. El nuevo lugar. Yo era justo como tú a tu edad. Nunca me apliqué a mí. Pensaba que podía volcar en cualquier trabajo. Cuando me conocí a tu madre. No tenía un dedo con mi nombre. Su amigos tenían autos, jewellery y fiancé. Nunca deseaba esas cosas. Pero... Eso fue, sin embargo, humilibrado. Wow, la historia del típico papá. A ver. Nueva extensión. Nueva mejora. Y el papi ya no va a estar molestando con que... Ey, limpia el lugar. Ey, no te vayas antes de los dos. Déjenme hacer lo que yo quiera. Entonces está perfecto. Vamos a poder hacer lo que queramos. Que ya lo hacíamos aquí. No pasa nada. Digo, no creo que hubo un problema ahí con el papi. Para que hubiera tragedia alguna. Y que nos evitara movernos como a gusto. No sé. X. El punto es que el papi ya no nos va a estar fregando. Entonces vamos a poder hacer algo mejor algo más. Ahorita vamos a ver qué lado. Pero quiero ver que no haya chicles, basura. De este ladito. Para evitar tragedias. La bolsa se está llena y con eso todavía no. Todavía le falta. Creo que me falta un pedacito de basura todavía. Si es que alguien dejó basura por este lado. Miren, ahí está. Hopper, Fools, Racer Chaser. Racer Chaser como siempre echando mucho dinero. Gachita mucho. 250. Perfecto. 31. 45. Los demás. 60. ¿Tú cuánto tienes? 64. Tú. 97. Uy, shay. Uy, 56. En este lado, ¿cuánto tenemos? 133. Ala, el hockey. Míralo. Quien lo viera. 24 de la maquinita. Ni se ven que honestamente que canción voy. Necesito. Tengo que poner atención a eso. Al seguimiento. 77. El zomba. 104. Wow. Ok, vamos a tirar la basura. Este. Así está. 1000 dólares ya tan rápido. Excelente. Vámonos rápidamente. Así, bueno, hasta la primera. De primera. Fira, Franky. Es 180 dolaritos. Mámalo. You got mail. Oh. Uh-oh. No me descarga que hay que pagar impuestos. Una madre así. Casi seguro que sí. Una madre. Una tupidez. No va a ser. Ah, ¿dónde está el mail? Mail. Aquí está. Querida Ashley. Pensé que quería buscar, acercarte que en el que fue un negocio tiene que estar creciendo. Ahora que tienes más espacio. Creo que debería ser reciente saber que hay más cabinas en, ¿cómo se llama? En stock. Un tupro. Todo eso. Sabes que entre más jueves un juego, de más populares se va a encontrar, entonces hará más dinero. También pensé decirte que era mencionar que ahora tienes la caja de música. Puedes comprar más música de Z-Jammer. Desafortunadamente, solo consiguen libras. Así que tenías que hacer el Rapper. No, X. Ah, Air King Mania. ¿Qué podemos comprar? Uh, oh, Cyber Dance. Woodgill Jr. Eh, eh, X. Attack Vector. Champion Darts. Slime Terror. ¿Qué me alcanzo? Attack Vector. Ah. Quiero el Cyber Dance. Quiero ahorrar, pero vale más la pena gastar poquito con estos juegos. Ah. Y luego ya, movernos a lo siguiente. 1240. Ay, a lo mejor si me lo alcanzaba. Qué güey. Tenía dinero en exceso. Ok, vamos a hacer esto cómodo. Ah. Tenemos, mira, Black Chain. Vamos a poner Razer Chaser aquí. El Stack Overflow acá. Y luego, el Strike Gold. Aquí. Y luego, este. El Woodgill's Adventure. Aquí, Merangas. ¿Dónde está el Zombat? Zombat 2 aquí lo vamos a poner acá de este lado. ¿Dónde está la maquinita? Ah, no puedo mover el Hockey. El Hockey sí no es que se puede mover. No, el Hockey se tiene que quedar aquí. Bueno, ya menos estamos alrededor de las... El Razer Chaser está un poquito más en centro. Entonces, en teoría, ese debería ayudar a que todos jalen más dinero de alrededor. En la cuenta, por eso, juega el Juego de las Llamas por 3 minutos. No lo tengo. O sí tengo ese de Llamas, no sé. Ufo Assault por 5 y 10 minutos en Stack Overflow. Oh, ok. ¿Tengo la de las Llamas? ¿Cuáles Llamas? Strike, Stack, Zombat. No tengo ninguno de Llamas que ahora me he puesto en juego. Ufo Assault. Ok, bueno. Tenemos más basura por este lado. De este lado, el Bodevishish. Otro dinero que tenemos acá. 185. ¡Wow! Ok, ni siquiera tengo que estar lavando y como quiera sigue generando dinero a esta madre. Perfectísimo. No me quejo. No me quejo para nada. Ok. Entonces, ¿qué eran los objetivos? Juega 3 minutos de llama. Ufo Assault por 5. Ok. Y Stack Overflow por 10. Ok. Ufo Assault por 5. Vamos a jugar este Ufo Assault. 1, 2, 3, y no le di nada. Ok, ya la estamos agarrando. Me dan ganas de poner una regla hacia la pantalla para ver que haga. No, pícale aquí y aquí vas a destruir ese edificio. Pero no lo haré por ahora. No lo haré. No creo que funcione mucho. Si le picas aquí, funciona. Creo que tienes que alinear como que el cuadrito detrás de la nave y ese es donde la va a tirar. Donde la va a soltar. Porque si lo sueltas en medio de la nave, falla miserablemente. Me cuesta subir a los que pro, que pro. Ok, creo que ya vale que eso. H y edge ya valió. Casi se logra, casi se logra. Ok, el chiste de aquí es eliminar el más alto y pegarle a los que se. Uh, gol completo. Ok, adiós. Ay, no, qué wey. Era el gol, pero no el to-do. You fall off, gol. Ah, qué wey, qué wey, qué wey, qué wey. Pausar. ¿Cuántos sí? Ah, destruy 500. Y llega la... Ok. Ah, el to-do lo que vamos con el to-do. Sí, van 100 minutos. 100 segundos apenas. No, otra vez. Me equivoqué. Pensé que el gol era el to-do y la regué. La regué. Pero ni modo. Ok, digo, lo chido es que está entretenido este juego. Ah, no estoy tan aburrido como los demás. De cierto punto, digo, como nomás tienes que pegarle a la... No tienes que pensar demasiado, entonces está bien. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. Y vuelvo. Este es el último, es el último, es el último. Si fallo, pierdo, gané. Ram 4. Excelente. Vámonos. All right. To-do y gol complete. Perfecto. Goals. Ufosol. Goals. Machine setting. Goals. Tres completos de todo. Machine setting. Vamos a ver si podemos ganar más dinero. 12.48. Y 15. Excelente. 96. Ya tenemos más dinero de este. Perfecto. Del to-do, ¿qué tenemos que hacer? Jugar 3 minutos de llama game. Si no puedo, está cover flow por 10 minutos. Madre santa. ¿Qué horas son? 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 No puedo jugar por 10 minutos. Ni siquiera sé cuánto dura el juego. Blockchain. ¿Qué horas son? Ah, está. Stackwork. Vamos a ver si puedo jugar por 10 minutos. Es más, es más, te vamos a ver. Esperate, espera, espera. Antes de jugar Stackwork por 10 minutos. Vamos a ver si puedo comprar la mejora. ¿Qué hace qué? Radio Who. Que se... No. DPR no tiene. Open up earlier. Más cosas. Meditación. Ah, ese ya lo tengo. Maduna, Trendy, Asista, Space and Time, 150. ¿Puedo comprarlo? No, me faltan bastante. No, es que quería comprar ese para ver si podía mejorar el tiempo. Y no tener que... Este, ¿cómo se llama? Y poder jugar más tiempo en el juego, pero no. Se puede. Ah, ok. Está por 10 minutos. Ni modo, vamos a hacer esto, entonces. Eh, excelente. Objetivo logrado. Ah, y no me falta jugar el de la llama, pero porque no tengo. Ok, bueno. Ah, seguimos haciendo dinero. Seguimos haciendo dinero. Seguimos haciendo dinerito, dinerito, dinerito. No hay mucha... No hay mucho que hacer el día de hoy. Este, más que grindear. Solo a las 2 de la mañana. Vámonos a la regla. Ah, algo de cara de basura por aquí. Nada. Ok, todo bien, todo bien. Ah, el día de mañana tenemos nueva maquinita. Es momento de disfrutar. Maquinitas nuevas. Perfectamente vamos a usarlas. Vamos a ver qué tenemos de nuevo juego. ¿No es el de la llama? Sí tengo el de la llama. No me acuerdo. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué fue? ¿Compré el del vector? ¿No? ¿El de los dardos? Eeeeh. ¿Y esta madre cómo se jugará? Ah, pues sí. Dardos campeones. No más puede ser puesto allí. No hay de otro lugar. Objetivos para el día de hoy tenemos. 5 compadres, 5 policías. Ajá. Y luego 10 en la... Ajá. Y luego 50 de la bandería de hoy. Oh, shoot. Ok. Bueno, hay que lavar. No hay de otra. Hay que hacer parte de los objetivos del día de hoy. Ey, ey, ey. Déjame meterlo. ¿Dónde está? ¿Por qué no me dejaba meter nada? Ah, es que el lavador es esta. Ok, ya hacia ese nivel está. Ah, donde ya se me había olvidado todo. Y no es que ya me acordaba cómo lavar. Ok. Ah, 10 de lavadora. Sacar el dinero de las maquinitas. Que no hay falla. Este. Y hacer dinero de este desmadre. All righty. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar el dinero de aquí. 86 dolaritos. Perfecto. Basura, ¿cómo andamos? ¿Todo limpio? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Ah... Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Muy bien. All right. Más dinero. 140. Oh, yes. Oh, yes. Vamos a conseguir tanto dinero sin problema. Vamos a ver cómo lo fue en las maquinitas. 39. 71. Uh, ahora sí ya se está haciendo más dinero. 50. 79. Estamos haciendo más dinerito de las maquinitas que están alrededor. 102. Perfecto. 108. Esa. 70. Y acá tú cuánto sirves un dólar apenas. Creo que con esto vamos a armar buena dinera, buena cantidad de dinero, buena cantidad de dinerito. Vamos a ver. A la derecha primero. Empezamos dando a la derecha. Y luego a la izquierda. Todo, 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 todo. Eso es lo a la derecha, 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 derecha. Excelente, muy bien. Y lista, todo, completada. Vamos a ver qué más tenemos para hacer. Ah, bla, bla, bla. Ah, sí. Razer Chaser, cinco policías. Mata. Entonces esta va a estar sencilla. Simplemente hay que dejarnos pegar. Y tirarles a cinco policías. Uno, dos, tres, cuatro. All right. Me falta uno. Ah. Ahí está. Perfecto. Listo. Ya se quedó. Y además faltan las lavandillas. Deía que eso esté. Ah, está de otra lado. ¿Dónde está la lavandería? Acá está, a este lado. Nada más falta la lavada. ¿Qué sería? Eso. Pero pues vamos a estar lavando todo lo posible. Vamos a sacar todo dinero posible de lavar. Ah. Ese, 31 minuto. Ok, vamos a jugar Dardos en lo que se pone ese pedazo. ¿Qué tenemos que hacer para Dardos? Arcade Management. Champion. Darts. Machines y Tinsing. Ah. Uno, 57. Uno, 57. Es lo más que puedo hacer. Objetivos. Gana tres juegos contra la máquina. Le gana el centro diez veces. Gana con un seis en el Dardos. Y dale un 180. Según el 180. No, no sé cuál es el 180. Ah. J.J. Dad. Ah, si tienes que hacer dos cosas de que. Full side. Ok. Ah, deja de muerte. Tras y adelante. Y vámonos. Otra vez. ¿50? ¿Cuánto? Sí. Ah, no. 25. Ah, es 25. 25. Ok. Tengo que hacer 23, 20. El triple 20, según yo, es el del medio. Los externos son esos. Ah, si pusieron un vato. ¿Qué pedo? ¿Es 20? ¿Es 40? No, sí. Entonces, el del medio es el triple. Las orillas es el doble. Ok. Va a hacer. Puede ser. Se puede hacer. Se puede hacer. Sin problema. Sin problema. Necesitamos un 180. Ok. Entonces, este. Ah, ya voy, ya voy, ya voy. Ah. Vamos, vamos. Esta animación con el brazo, qué pedo. Ah, le fallé tan sinceramente. Puro 60. Ajá. Ni modo. All right. Eh, triple 20. En lugar de 180, fueron 60. Bueno, vamos. Ni vamos a tener que acelerar el proceso. Ni problema, ni problema. Ahorita vamos a ver si conseguimos el 180. Vamos a ver si conseguimos el 180. Y... Tengo que ganar la máquina tres veces, pero no puedo hacerlo mientras esté lavando. Porque este pedo va a tardar más de lo que esperamos. Entonces, tenemos que ir. Como siempre, recordar que no podemos pasar de las 7 de la tarde para hacer la lavada. Porque si no, ya no se alcanza a secar la ropa. Y, eh, pues, no ganamos los puntos. Que no, creo que no afecte demasiado no ganar los puntos. Pero al menos es como que, ok, si tenemos ahí el pendiente, pues a hacerlo bien, ¿verdad? Ah, este, faltan 30 segundos. ¿Qué horas son? Son 11. Ok, todavía tenemos tiempo. O sea, tiene un calzón ahí en el mero arriba. Ah. Muy bien, eh. Ok, tenemos dos horas. Acá tenemos 20 segundos. Ah. No va a alcanzar para hacer mucho en el este, pero bueno. Ah. Ah. Vamos a ver si lo logramos. Ah. Ahí está. Vámonos. Ok. 60. Otro 60. Perfecto. Excelente. Por último, vamos a ver el 60. Excelente. 180. Perfecto. Es un poquito lento este desmadre, pero sí se puede. 180. Ahí está. 60, 60, 60, 120. Y nada más necesitamos un dos sesentas y un uno. Ah, no, pero tengo que acabarlo con un triple o doble, según yo. Entonces sería uno, triple, doble. No me acuerdo cómo... Hay una regla para acabar. Entonces, por ejemplo, aquí nada más sería uno. Es sin pedos. Y simplemente es un triple de 20. Vamos, vamos, vamos. No la ves a regar, no la ves a regar. No, la rega ya. Ya se falló. Queda abajo, queda arriba. Ah, 20. Maldición. Y bueno, pues tengo que hacerle un bolsa de agua. Ah, deja de moverte. Ahí está. Perfecto. Ok, entonces otra vez la resta. Ahí son 50, pero quedan 50. Vamos, amigo. ¿Tú qué tienes para mí? ¿Tú qué tienes para mí? ¿Tú qué tienes para mí, amiguito? Ok, tengo 50. Vamos a... Ah... Ah, ¿qué puede ser? 20. No, ah... 20. ¿Y un doble de 5 para un 10? ¿Para ganar? Creo que sí. Ah, ya terminó la secadora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver 5. Bueno, se gana. Bueno, se gana. Lion 1 wins. Perfecto. Se ganó con eso. Excelente. Ok, muy bien. Vamos a sacar la secadora y la ropa. Vamos a ver cómo fue de este lado. Ah, sí es cierto. A mí ya la hora termina. Ok, güey. Tengo que meterme a secar ese pedo. Sí, ya sé. Ya sé, ya sé. Voy a ver. ¿Qué? ¿Cómo que ve? ¿No tarda en nada? Nah, ni de chiste se va a sacar mal los 250. Ni pedo. Ah, bueno. Perdesperdicio de tiempo. Este. Perdesperdicio de tiempo completo. Mi paper. Ah. Ah. No tarda tanto. Qué murero. Eh, mi paper. Ni modo. Tiene el tere. Tiene el tere. De tu coca. Y lo voy a terminar. Esto también. Total, ya sí son desmadres. Ya no va a valer la pena esto. Este. Ni modo. Ok. Ah. Acá le falta. Pues, ¿qué puedo jugar ahora? ¿Qué no he jugado? El Zombat. Vamos a jugar el Zombat. Me gustó jugar el Zombat. Ya nomás es lo que termina de hacer esa madre. Y ya con eso terminamos, supongo. ¿A dónde chingado dejé el Zombat? The UFO Salt. The UFO Salt. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué? Blockchain. Goals. Objetivos. 9 de 9. 10 de 10. Ajá. Loca. Championship Arcade. Win with a fixed art finish. Ah, tengo que terminar con 6. Ok. Vamos a ver si es para hacer. Este güey se pone que es como que el más chido. Cada uno es como que más chido. Ah, hasta la musiquilla de ella. Hasta pedarra. X, como quiero no creo que alcanzara el caer. No sé ni qué dije. Creo que no quiero terminar de alcanzar o terminar de jugar esta partida. Ah, y larga. Ok. Vamos a la ex... A Raider el vato. Míralo. Lo único malo son las animaciones. Que güey, no me importa tu animación. No me importa la animación. Dale. 15. Y... Es como que esa decidirían poder hacer acelerarla. De que güey... Este... Ah... Triple 20. Triple 17. Y un bullseye gano. Ah, te dice que necesitas para ganar, mamalón. Triple 20. Y luego... Triple 17. ¿Dónde está el 17? Aquí está. Y... Terminamos con el centro. Y con eso ganamos. Aunque... Si necesito 50. Para... Un 6. ¿Era triple 6 o doble 6? El objetivo. Ah... Objetivos... Ganar con un 6. Necesito tomarle 24. Son... Doble 12. Sería... A ver... 50. Menos 40. Ahí está. Tenemos que ganar con un 6. Tenemos que ganar con un 6. Con un 6. Con un 6. Con un 6. Doble 5 y gano. Pero puedo tomar 2. 2. Y un 6. Y ya con eso gano también. Dale, Alex. Con eso me vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2... Según yo sí puedo ganar con el exacto. O sea, nomás pegándole... No me acuerdo si tengo que ganar con un doble o... Ahorita vemos. Doble... Doble 4. Y... Se me hace que sí vas a tener que ser así de doble 6. Entonces tenía que quedar con 12. Que güey. Y... Doble 3. Doble 3. Doble 3. Doble 3. Doble 3. Doble 3. Es el doble. Ahí marangas. El objetivo no se consiguió ni de chiste, ¿verdad? Champ shifts. Goals. Win with a 6-star finish. No, te hubiera tenido que ganar con un 18 o un 12. Y hubiera ganado. Eh. X. Bueno, está bien. Ya aprendí algo sobre los dados para la próxima. Y con eso, teamies. Yo me voy a despedir. Es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el día de... RK. ¿Por qué? Parasites del día de hoy. Como siempre, que espero que lo disfruten. Yo por ahora me despido. No olviden darle like. Suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.